A través de un escrito de oposición, el abogado Tony López pretende revertir el arbitrario embargo contra la empresa Nica Visión S.A., propietaria de Canal 12. Se trata de un escrito de oposición impugnando los documentos que la DGI presentó. ¿En cuánto tiempo tienen estas autoridades para pronunciarse con respecto a este documento y sobre los bienes si todavía no han sido embarcados en su totalidad? Bueno, a Canal 12 y a la familia de don Mariano se le han embargado bienes cuantiosos, muy por encima de lo que realmente está reclamando la DGI. De manera que se le está pidiendo a la señora jueza que reconsidere la medida y que se ajuste lo que se llama la reducción del embargo. Que no haya un ataque económico que destruya a una familia y a un empresario. ¿Este embargo es irreversible, doctor? ¿Se puede revertir? Sí, las medidas se pueden revocar a la vista de los argumentos y de los documentos que presentamos. Al Canal y a don Mariano se le han embargado más de 50 millones de Córdoba. Así es que, aun cuando nosotros cuestionamos los 21 millones, porque pensamos que no se deben esos 21 millones, aun por encima de eso se le están embargando prácticamente 30 millones más. De manera que es una medida realmente lesiva y una agresión económica. El representante legal fue enfático en rechazar el supuesto reparo fiscal que estuvo basado en un falso señalamiento de la Dirección General de Ingresos. Es que el reparo, imagínate vos que el reparo se funda en ingresos no declarados. Y nosotros presentamos ahorita una constancia del contador público autorizado con un documento público, en el cual se certifica que todos los ingresos fueron declarados y que lo que la DGI está inventando no son ingresos, son cuentas de pasivos, pagos de deudores, pero no son ventas. Mariano Valle, propietario de este medio de comunicación, ha denunciado el intento de confiscación de su patrimonio, que con sacrificio ha logrado mantener. A nosotros nos hacen un reparo en el 2012 y hasta ahora, ocho años después, vienen a tratar de quitarnos el canal, no nos equivoquemos. ¿Me quieren confiscar de nuevo? Si esa es la intención, ok, está bien, que lo hagan. Yo voy a seguirme defendiendo, ¿verdad? Voy a seguir pidiendo justicia, la justicia que me asiste. Diversos sectores de la sociedad han repudiado este atropello a la libertad de empresa y expresión. El objetivo es que los nicaragüenses se nos suspenda nuestro derecho a informarnos y a informarnos a través de los medios independientes, a través de periodistas que mantienen su fe y su compromiso con la verdad. Marcos Medina, Noticias 12.